¿Qué hace que algo se convierta en viral? La respuesta es que no hay una verdadera receta para ello, simplemente sucede. La siguiente imagen ha aparecido en internet y está confundiendo a todo el mundo. Pero antes de continuar, te dejamos una pregunta. ¿De qué se alimentan los koalas? Puedes dejar tu respuesta debajo en los comentarios. La imagen corresponde a una mujer sentada en un banco de pesas de un gimnasio. Pero mira con atención, ¿qué está pasando con sus pies? Estas son las posibles opciones. La imagen ha sido retocada con Photoshop u otro software de edición gráfica. La mujer es extremadamente flexible. Y tercero, la mujer tiene un dolor extremo y necesita un médico. Otras personas han sugerido que todo tiene que ver con espejos, pero no tenemos ni idea de lo que quieren decir con eso. Sus pies están apuntando claramente en la dirección equivocada. ¿Y tú? ¿Con qué opción te quedas? Deja tu comentario aquí debajo y si crees que sabes el por qué, háznoslo saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!